La conferencia que he partido en la jornada sobre retos y oportunidades para la formación online en universidades se ha centrado en los retos y oportunidades para este tipo de formación. Entonces hemos transmitido diversas claves para mejorar los contenidos y sobre todo se centran en tres aspectos. Una mejora en la hipertextualidad, en el multimedia y en la interactividad. La hipertextualidad de lo que se trata es de conseguir un tipo de enlace más elaborado. No hay que colocar hipertexto o enlaces superficiales semánticamente, sino profundos que impliquen una investigación de artículos científicos, libros o documentos que sean relevantes para una materia. Eso genera más tráfico. Hemos elaborado investigaciones estadísticas que reflejan correlaciones de Pearson entre mayor hipertextualidad, interactividad, hipertextualidad multimedia y al fin y al cabo más tráfico y más satisfacción para el alumno final. En multimedia sería recomendable incluir más vídeo, aunque ello depende de la banda ancha disponible, y más infografía, que implica un trabajo colectivo y una dedicación bastante elevada a esa tarea. Y luego, en cuanto a interactividad, es fundamental que los foros de debate, los foros de las asignaturas, sean muy activos, ha de dinamizar los docentes o los docentes involucrados en ese curso, y se ha de invocar de la mejor manera posible la participación del alumnado. Si esos tres factores se llevan a cabo con éxito, mejorará el balance global del curso, su calidad objetiva, la calidad de los contenidos impartidos, la relación entre estudiante-profesor y entre los propios estudiantes, y al fin y al cabo, la demanda de ese curso o el tráfico en clave de intervenciones de los usuarios, o si es un curso abierto, en clave de consecución de más alumnado. El marco actual de la enseñanza superior online usa esas tecnologías de forma correcta, pero mejorable. En alguna investigación que hemos llevado a cabo, se observa un uso, en algunos casos para cumplir el expediente, pero que podría ser claramente mejorable con más recorrido. Sobre todo en lo que respecta a hipertextualidad, que eso sí que depende del profesor, del docente, quizá no tanto multimedia en el sentido de que vídeo muy cargado o infografía requiere unos recursos de los que a veces no disponen las universidades, y en interactividad sí que claramente depende del docente, en la rapidez y en la calidad de las respuestas. Por tanto, habría mucho margen de mejora en hipertextualidad y en interactividad indiscutible, y en multimedia ya dependiendo del factor tenge.